El día de hoy celebramos el Día Internacional de los Bosques y lo que estamos proponiendo nosotros es que la ciudadanía tenga mapeado su arbolito de manera individual, puedan mapear en sus casas y puedan apadrinar estos árboles. Se estarán sembrando 1.500 árboles entre los dos parques metropolitanos, el de Guanguiltagua y acá en el Parque Metropolitano Sur. En los siguientes fines de semana estaremos plantando 3.000 árboles más, esto obviamente como apoyo de esta gran campaña del alcalde de sembrar un millón de árboles en esta administración. Sí, yo pienso que es una buena idea venir acá con tu familia para que pasen tiempo juntos y también se unan más y siga la naturaleza viva. El hecho de involucrar a la ciudadanía en este tipo de actividades, primero que nos une como familia institucional, nuestra familia y también es algo que nos demotiva. Plantar un arbolito es una sensación única y la verdad una iniciativa muy, muy bonita. Apadrina un arbolito por la salud de toda la ciudad. Acompáñanos.